¡Hola compañero, compañera de ERA! Hoy estoy acá para enseñarte a utilizar tu propia conciencia para que fortalezcas, limpies mejores incrementes, este bienestar psicofísico y también para que puedas borrar el estrés cotidiano. La bioenergía naranja es una estrategia natural que tiene que ver con la salud, la salud vista como esta coherencia entre pensar, sentir y hacer en una misma dirección. Así que hoy voy a enseñarte a hacerlo, a utilizar y a practicar esta bioenergía naranja. Bien, pero para empezar está bien que hagamos un resumen pequeño. La bioenergía aurea se encarga de armonizar la resonancia en las personas por medio de una limpieza frecuencial. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de limpieza. Ahora yo te pregunto, te pido, te invito a que te hagas una pregunta. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, no se limpia tu casa durante días, semanas, durante meses, incluso años? ¿Qué pasaría en tu casa si no se limpiara? Lo que sucedería sería que se acumularía basura, se empezaría a llenar de bichos, de toxinas por todos lados y habría, con total seguridad, caos, desorden y lío. Bien, en nuestro cuerpo físico pasa exactamente lo mismo. Nosotros, en nosotros sucede que no sabemos gestionar nuestras emociones, todo lo que sentimos, nuestras dudas, toda esa incertidumbre que tenemos, las preguntas que no tienen respuestas, todas estas situaciones que se nos respiten constantemente y no entendemos, todas estas situaciones no resueltas van creando confusión a nivel mental y a nivel físico. Todo esto va a generar todo tipo de toxinas y de mugre en nosotros. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que este caos va a ocurrir justamente alterando ciclos biológicos. Tenemos muchos ciclos biológicos. Está el ciclo de Krebs, está el ciclo homeostático, tenemos el ciclo de sueño y vigilia, tenemos el hormonal, el humoral. Cuando estos ciclos se alteran, pierden su ritmo normal, lo que sucede es que vamos a perder este equilibrio interno. Entonces, van a empezar a desequilibrarse, ¿sí? Todo ese medio interior, como decíamos, y esos microorganismos que son tan necesarios para nuestra vida se van a convertir en patógenos y allí es cuando surgen estas patologías o estas enfermedades. ¿Sí? Vamos a ver un poquito por qué sucede esto. Nosotros estamos formados por células, ¿sí? Esas células están formadas por moléculas y estas moléculas por átomos. Ahora bien, la célula necesita respirar, ¿sí? Cuando la célula respira, a su vez, elimina todo desecho celular. Todos estos desechos los tira, digamos, los larga en los que son este líquido intersticial o este líquido extracelular. Desde allí es el sistema linfático el encargado de agarrar todo este desecho y de eliminarlo fuera del cuerpo. Lo que no sucede es que cuando empieza a bloquearse el cuerpo por estas emociones, estos pensamientos, ¿sí? Estas frecuencias que están viciadas, esta interpretación errónea, ¿sí? Este juicio, crítica que tenemos, se empieza a bloquear este sistema linfático y se empieza a bloquear la sangre y toda esta toxina va a quedar acumulada en estos espacios. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se empieza a acidificar, se empieza a acumular toxina. La célula queda aislada. ¿De qué queda aislada? Del oxígeno, del agua, limpia y pura, que es la encargada de transmitir la información y queda sin nutrientes, no los recibe. Entonces va a tener dos posibilidades. Una de las posibilidades va a ser que muera, ¿sí? Cuando la célula muere, ¿qué sucede? Todas esas células muertas son las que se van a transformar posiblemente en fibromas, por ejemplo. Depende del lugar, ¿no? Puede ser un fibroma. Si se muere en la cabeza puede ocasionar Alzheimer. Si justamente este ácido destruye la mielina, vamos a tener todos los problemas en el sistema nervioso, todo problema neurológico, toda la esclerosis, por ejemplo. Ahora, eso es si muere la célula. ¿Qué sucede cuando la célula intenta sobrevivir? Puede hacer muchas cosas, ¿sí? Una es acumular líquido. Es cuando se suceden casi siempre esas inflamaciones continuas. Continuas inflamaciones, esa retención de líquido, ¿sí? Incluso hasta obesidad suele tener este origen también. Todos los ácidos. Otra cosa que hace es crear bloqueos, ¿sí? Con todas esas toxinas las células crean calcificaciones y todo tipo de abscesos, ¿sí? Todo tipo de abscesos en el cuerpo también tienen este origen. Otra cosa que puede hacer es tratar de sacar fuera por otros medios, por ejemplo, las toxinas por medio de los senos nasales, los senos frontales, por medio de la piel. Es cuando salen llagas, granos, ¿sí? Y otra forma que tiene la célula de sobrevivir es de mutar. Cuando la célula muta, cuando la célula muta, es cuando pasa de ser aeróbica a anaeróbica. Y aquí suele ocasionarse casi todos los cánceres y enfermedades mucho más graves. Así que, bueno, todas estas opciones van a surgir por medio de una falta de limpieza de todos nuestros sistemas, ¿sí? Así que miren la importancia que tiene la limpieza de nuestro organismo, ¿sí? Y de nuestra aura, porque también está englobada aquí. Ahora bien, la bioenergía áurea utiliza para alinear la salud, para equilibrarla. Hace un rastreo guiándose por todo lo que es el par biomagnético, ¿sí? Hace un rastreo para ver las zonas que están polarizadas. También utiliza las llamadas 12 cadenas de Schimmel para seguir cuál es el camino que siguió toda esta cadena causal, ¿sí? Dependiendo de los órganos afectados. Y se va a utilizar toda la sabiduría de las correcciones energéticas que hace la medicina china. Entonces, para sanar, ¿sí?, todo lo psicofísico, la bioenergía áurea va a detectar bloqueos, interferencias y desequilibrios, que los llama VID. Va a detectar VID en cuatro patas, ¿sí? Cuatro patas. La primera es el sistema circulatorio. Ustedes saben que por medio de venas, arterias, ¿sí?, vasos, por medio de la sangre va a circular el oxígeno, la glucosa, los nutrientes necesarios, ¿sí?, indispensables para la vida, ¿sí? Entonces, vamos a detectar primero para que la sangre esté limpia, ¿está bien? La segunda patita es el sistema linfático, el sistema linfático con sus ganglios, con sus canales, que son los encargados de agarrar todas estas toxinas y de sacarlas fuera del cuerpo. También hay que ver todo tipo de bloqueo, interferencia y desequilibrio en el sistema linfático. La tercera pata va a ser el sistema energético puro. ¿Qué es lo que vemos en el sistema energético? Bueno, justamente, los enchufes, que son estos chakras principales o vórtices de energía. Todos los meridianos, ¿sí?, que son doce meridianos, diez en realidad, meridianos y dos vasos. Seixín o femeninos, seixán o masculinos. Después tenemos vaso concepción y vaso gobernador, que son los que pasan en el medio del cuerpo. Y después tenemos también en este sistema, en esta pata energética, toda conexión con energías macrocósmicas, como son las de los astros, por ejemplo, y también con las telúricas de la tierra, ¿sí? Ahora bien, les hablé de tres patas, indispensables para que los fluidos vitales estén fuertes. Pero nos falta una cuarta pata. La cuarta va a ser la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es ese nivel en el que nos movemos. A ver, aquí tenemos que ver. Aquí es cuando cobra importancia cuán listos, cuán preparados nos sentimos para sanar. ¿Estamos listos? ¿Sentimos culpa? ¿En nuestro momento nos merecemos la sanación? ¿Qué te sucede cuando te ocurren los problemas? ¿Cómo reaccionás? ¿Te sentís víctima de la circunstancia? ¿Querés salir? ¿Recibís beneficios secundarios por estar enfermo o enferma? Digámoslo de una forma mucho más fácil. Aquí hay que ver y detectar cuán responsable es la persona de su salud y de su sanación y cuán comprometida está con querer salir de esta situación de bloqueo, ¿sí? Y de intentar avanzar en la vida, haciéndose 100% responsable de lo que le pasa y no dejando la sanación en manos de otros y afuera. O sea, estas cuatro patitas tienen que estar completamente fluidas, libres. Y la bioenergía áurea lo que hace es llevar la bioenergía naranja hacia estas patas y hacerlas más fluidas. Bien, ¿qué es la bioenergía áurea? La bioenergía áurea es esta energía de tranquilidad, de paz. Es una energía de soltura. Es una energía que tiene que ver con el relax. ¿Sí? Cuando decimos que estamos relajados, estamos a gusto, estamos en plena vibración naranja. La fuente está exactamente, dos dedos por debajo del ombligo, en la línea media, es donde está el ara, donde está esa fuente de energía vital. Está relacionada completamente con esa sensación que tenemos de cuando estamos en el vientre de mamá. Esa sensación de cuando estábamos ahí nadando en ese líquido amniótico, sueltos de cualquier tipo de apego, sin preocupaciones, sin deudas, sin culpas. Esa es la bioenergía naranja. Es muy fácil conectarse si nos recordamos como niño o niña. Cuando éramos niño o niña y corríamos y estábamos felices y sonreíamos y no teníamos ningún tipo de exigencia ante la vida. Si uno recuerda cómo se sentía ese cuerpo, cuán flexible nos sentíamos. Esa es la bioenergía naranja. Esa es la bioenergía que voy a hacer que vos contactes hoy, que la reconozcas y aprendas a utilizarla a tu favor para fortalecer tu salud. Bien, como te dije que te iba a traer consejos prácticos para que empieces a utilizar a la bioenergía áurea, voy a darte tres metodologías que no tienen efectos secundarios, que te van a servir para mejorar todo, toda tu salud, cuerpo, mente y espíritu, en sus diferentes niveles. Una es para las personas que se animan y son más metódicas. Te voy a recomendar que bebas un vaso de agua con una pizca, así una pizca, lo que puedes agarrar entre dedo, pulgar e índice, de bicarbonato de sodio adentro de ese vaso de agua. Vas a tomar ese vaso de agua con el bicarbonato tres veces al día después de las tres principales comidas, después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bien, va a mantener alcalinizado el cuerpo. Esto hay que seguirlo un par de semanas, ¿sí? Para notar cambios. Pero lo que va a hacer es mantener a raya a cualquier patógeno. Va a evitar que haya zonas muy alcalinas en donde se instalen bacterias y parásitos. Y va a evitar que haya zonas demasiado ácidas en donde haya virus y hongos, ¿sí? Por lo tanto, es una metodología muy fácil de aplicar. Es muy recomendable para gente de mediana edad para arriba, ¿sí? De la tercera edad, como se dice. Porque va a limpiar todo cúmulo, ¿sí? De desecho y va a evitar que nos enfermemos. Bien, la segunda metodología ya implica imanes. Pero también es una de las mejores que se puede recomendar. También para todo tipo de patología, para todo tipo de enfermedad. Va a ayudar a sanar rápidamente. Es la que se recomienda en el libro de Bansal. Es de magnetoterapia. Aquí van a tener que averiguar, comprar estos imanes en un lugar donde vendan imanes para magnetoterapia, específicamente. Donde tengan bien marcado el lado norte del imán y el lado sur. Aquí la metodología es la siguiente. Van a comprar un par, ¿sí? Van a utilizar lo que se llama método 5 y método 1 de Bansal. ¿Qué es lo que van a hacer? A la mañana, cuando se levantan, antes de desayunar, van a poner los imanes arriba de una mesa, donde sea. Y van a poner las palmas de las manos arriba, ¿sí? La parte norte va en la palma de la mano derecha, la parte sur en la palma de la mano izquierda. Durante de 10 a 15 minutos por la mañana. Y a la noche, antes de irse a dormir, van a utilizarlo en la planta de los pies. También, norte en la planta del pie derecho, sur en la planta del pie izquierdo. ¿Para qué les va a servir? En la planta de manos y pies, está justamente todo el organismo. Estamos activando absolutamente todo el organismo. Entonces, si yo lo estoy diciendo, de 10 a 15 minutos a la mañana y de 10 a 15 minutos a la noche en los pies, es justamente para, a la mañana, toda afección que tengamos desde la cintura para arriba, se va a ver favorecida, va a favorecer la salud, ¿sí? Y desde la cintura para abajo, va a ser la de los pies, ¿sí? Entonces, al cabo de dos semanas aproximadamente, va a haber menos dolores, la piel va a mejorar, van a tener más energía, ¿sí? O sea, son muchísimos, muchísimos los beneficios que se van a alcanzar teniendo los imanes. Los imanes se mantienen intactos, si los mantienen juntos, ¿sí? Lejos, por favor, de todo lo electrónico, pero sobre todo personas que tienen problemas en las piernas, muchos dolores lumbares, van a acordarse, ¿sí? Así que, por favor, utilícenlo. Bueno, y vamos a la tercer metodología, el tercer ejercicio. Este, sí, es el específico de la bioenergía aurea. Aquí van a aprender a conocer y a manejar la bioenergía naranja. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Voy a invitarlos a hacer una cuarentena. ¿Qué quiere decir una cuarentena? Van a aplicar, ¿sí? Van a ver este video, ¿sí? Esta parte práctica, que va a venir después de esta explicación, van a hacerlo durante 40 días seguidos. Va a ser muy cortito. ¿Por qué 40 días seguidos? Porque es el tiempo que necesita tu inconsciente para crear un ciclo completamente automático. Si vos lo haces durante 40 días continuados, 40 noches en realidad, al día 41 tu cuerpo va a activar esta bioenergía naranja de manera natural. ¿Para qué te va a servir? Para mantenerte completamente libre de estrés cada día de tu vida. Es una propuesta y yo te doy garantías de que esto funciona, ¿sí? Te va a servir para todo. Así que bueno, vamos al ejercicio. Cuarentena para anclar la bioenergía naranja y eliminar el estrés cotidiano. Siéntate cómodamente con las piernas separadas que tu espalda esté recta y tus manos estén puestas sobre tus muslos con las palmas hacia arriba. Cierra los ojos e imagina que cortas un limón en muchas rodajas pequeñas y el jugo ácido brota incesantemente. Imagina que tomas un trozo de limón y absorbes su jugo y tu boca se llena de jugo de limón. Y tu boca se llena de saliva fluida abundante. Lleva la atención a tu línea media del cuerpo como si un luminoso tubo de luz recorriera exactamente la mitad de tu cuerpo. Observa cómo desde el extremo superior de tu línea media esa energía sigue subiendo por encima de tu cabeza velozmente y se ancla en el sol y lo traspasa y sigue subiendo hasta alcanzar a la vía láctea que visualizas como otro punto de luz. y lo traspasa y continúa ascendiendo hasta encontrar el punto cero la fuente plasmática. Recorre conscientemente tu línea central desde el cero a la vía láctea de la vía láctea al sol y del sol hacia tu cerebro tu médula espinal y sacro luego observa que desde tu tubo conexión de luz continúa hacia abajo hacia abajo de tu cuerpo penetrando en la madre tierra a gran velocidad hasta anclarse en su núcleo central en el centro de la tierra misma siente cómo la madre tierra te recibe lleva tu atención a tu bajo vientre a dos dedos por debajo del ombligo y recuerda imagina siente estar frente a un mar inmenso poderoso escucha el fuerte ruido de las olas siente el aroma de la sal del mar siente la brisa cálida tocando tu piel percibes intuyes que tu propia energía vital es tan inmensa como el mar en ese instante la coloración del mar comienza a cambiar va poco a poco convirtiéndose en una amplia neblina sutil de color naranja impulsado impulsada por una fuerte intuición empiezas a adentrarte en ese mar naranja el contacto con esa neblina naranja que podés respirar libremente te lleva suavemente a ese momento exacto de tu infancia en el que eras tan feliz sonreías eras completamente libre completamente flexible completamente flexible corrias girabas saltabas y haces exactamente lo mismo corre, giras, saltas con la misma energía física y vital de entonces te sientes tan bien te sientes completamente sano sana y te sientes tan liviano liviana que podrías volar actualizas esa convicción que tenías de niño en que todo es aún posible y que cuentas en este mismo instante con todo lo necesario para ser feliz ahora y siempre siente la bioenergía naranja conectada a tus partículas cuánticas a tus átomos a tus moléculas observa tus células danzar en libertad siente la danza en naranja siente la frecuencia y la vibración de felicidad de tus órganos y sistemas coordinados en perfecto equilibrio sobrepasando con soltura los ciclos altos y bajos de la vida ha desaparecido de repente todo el miedo al cambio sientes vibrar a la bioenergía naranja en tu sistema nervioso central en tu sistema nervioso periférico en tu sangre en tu linfa en tus chacras y sistemas meridianos en tus conexiones con los astros en tu conexión con la tierra todo está fluido todo se siente tan liviano y sutil en una calma absoluta pero es una calma en movimiento siente la coherencia entre lo que pensás entre lo que sentís y lo que haces y te dispones aquí y ahora a utilizar esta estrategia natural con la que naciste y decides utilizarla a partir de ahora cada día de tu vida a cada hora minuto segundo y nanosegundo del tiempo simplemente y conscientemente creas un ancla frase que te conectará a partir de este instante instantáneamente con la emisión de la bioenergía naranja la bioenergía de la salud a partir de este instante cada vez que pienses recuerdes o pronuncies la frase elijo vibrar en bioenergía naranja así se hará y todas tus estructuras estarán en pleno equilibrio ante cualquier esfuerzo en un 50% de tensión y en un 50% de relajación te sentirás feliz al 100% libre de toda atadura en coherencia absoluta sin estrés sin ansiedad sin confusión con plena claridad decidiendo a cada momento lo que querés lo que deseas y lo que necesitas en tu vida sintiéndote más fuerte que los problemas y los conflictos superando a cada instante el movimiento en donde mente cuerpo y espíritu conviven sin entrar en conflicto en perfecta calma siente y vibra en bioenergía naranja libre de toda experiencia negativa de vida de esta y de otras vidas libre de toda situación no resuelta por nosotros mismos nuestros ancestros y por toda la comunidad colectiva hasta aquí compañero o compañera de era el ejercicio te invito te invito a abrir tus ojos de forma tranquila muy bien hasta aquí el audio que te recomiendo escuches 40 noches continuadas exactamente antes de irte a dormir para generar el anclaje pero esta cuarentena consta de dos partes una es escuchar el audio por las noches y otra es que durante los 40 días cuando despiertes en las mañanas repitas en voz clara y alta la siguiente frase elijo anclarme en la bioenergía naranja durante todo el día aunque no sepa cómo esta frase cerrará el circuito muy bien te voy a recomendar que utilices esta bioenergía naranja cada vez que tengas una contractura envía bioenergía siente esta bioenergía naranja y la envías allí a esa zona del cuerpo que está contracturada que está tensa si te lastimas aplicás bioenergía naranja porque va a llevar coherencia a las células te recomiendo que cuando te sientas nervioso o nerviosa te impregnes en bioenergía naranja y vuelvas a sentir esta coherencia te recomiendo que cuando estés de mal humor recuerdes la bioenergía naranja vibres con ella y vas a volver a encontrar esta calma esta armonía con la que vinimos a este mundo te recomiendo que cuando veas a alguien a alguien sufrir ya sea una persona un animal incluso un vegetal que esté en malas condiciones vibres en naranja e imagines que esta frecuencia naranja sale de sale de este bajo vientre como si fuera una neblina e impregna a ese ser que vos querés ayudar a sanar a entrar en coherencia te pido que experimentes los alcances de la conciencia de tu conciencia cuando aplicas bioenergía aurea a tu vida si logras hacer esta cuarentena va a haber mucho cambio en tu vida muchísimo pero van a ver que a partir del tercer día ya al pronunciar la frase de la mañana van a notarse completamente liberados y ya va a ser va a haber demasiado cambio ya en la frecuencia van a tomarse la vida de otra forma con una frecuencia mucho más estable muy bien compañero compañera de era hasta aquí hemos llegado nos encontramos en la próxima entrega en donde aprenderás a utilizar a la bioenergía dorada para incrementar prosperidad en tu universo gracias